Música Me voy a poner de pie para nombrar al amigo Tranquilo allá lo ve, allá en la paz entre ríos Con su estampa de hombre gaucho, ahí está Eduardo Noriega Con el alma generosa de una amistad sin franqueras Arisco pa' estarse en casa, difícil que se lo halle Igual que vaca de pobre, anda siempre en la calle Música 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 Música